Muy buenos días, padres de familia, estudiantes. La institución educativa Santo Domingo Sabio durante toda esta semana tuvo un trabajo intenso y extenso con todos los profesores organizando el trabajo que se les va a enviar a casa. Como se hacía necesario hacer un trabajo organizado durante todos estos días en grupo de profesores fuimos realizando un ejercicio de organización del material que se les va a entregar para trabajar en casa. Las orientaciones de la Secretaría de Educación es que ustedes padres de familia con sus hijos tengan unas orientaciones en las cinco áreas que deben estudiar que es matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua castellana y el idioma extranjero inglés. Los profesores han estado muy comprometidos y muy interesados siempre en darles una muy buena atención. siempre han preparado pensando en que ustedes tengan un desarrollo de competencias buenas en cada área. La Secretaría de Educación, de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, ha dado las directrices para que todos los profesores estemos en función de ustedes, los profesores padres de familia, en ningún momento los hemos olvidado. Siempre los profesores han estado pendientes de cada uno de sus estudiantes cómo organizar y preparar el material que se les va a enviar para estudiar en casa. Desde la Secretaría de Educación, se dio la dirección de trabajar con los docentes en una forma que no fueran afectados por la emergencia económica, social y ambiental por la pandemia del virus COVID-19. Por ello, se ha hecho necesario organizar un trabajo en forma virtual para que allí se haga, desde allí se haga un trabajo planeado y organizado. Padres de familia, les agradezco inmensamente esa preocupación y ese interés y por entender de que el trabajo les llegará como lo manda el Ministerio y la Secretaría de Educación. Es muy importante, padres de familia, que apoyen, que acompañen a sus hijos en el proceso que le envía cada profesor de cada área. Les solicito muy comidamente, padres de familia, que si tienen la posibilidad de organizar grupos WhatsApp para trabajar junto con los profesores, aquellas dudas, aquellas proposiciones que tengan para mejorar el proceso, bienvenido. Ahora, padres de familia, si en su casa, en su poder, tiene unas herramientas virtuales que podemos utilizar y mejorar el proceso para con sus hijos, háganoslo saber a través de los profesores, ya sea el Internet, ya sea el Facebook, ya sea WhatsApp, todos los medios virtuales que ustedes tengan, háganoslo saber. Padres de familia, siempre han estado presentes con sus hijos, cómo atenderlos para que tengan éxito en este año escolar. Un saludo y un abrazo del rector, del personal administrativo y de todos los profesores que están en función de ustedes. Muchas gracias, éxitos. La próxima semana empezamos a entregar el material a los padres de familia de acuerdo a un cronograma que nos va a definir y apoyar la alcaldía municipal con su administración y el apoyo de los docentes que viven en el municipio de Valpoa. Un abrazo, un agradecimiento especial y éxitos.